El puente peatonal ubicado en el paso a desnivel de Nejapa, a pesar de ser uno de los que tiene la mejor infraestructura, o una de las mejores infraestructuras a nivel de Managua, es poco utilizado por los usuarios, quienes prefieren en este caso arriesgarse a alguno de ellos a cruzar esta vía que es de unos seis carriles. Este hombre durante tres minutos intentó cruzar sin utilizar el puente, pero no pudo sortear los vehículos en el lugar. Tras consultarlo, desistió de su acción. Tan solo en media hora de presencia en este sitio, VozTV constató al menos 15 personas que ejecutaron estas arriesgadas acciones. Entonces no me gusta utilizarlo mucho, no porque no quiera, sino que por mi enfermedad. Entonces hay muchas personas y hay jóvenes que no sé por qué no se montan. Este lunes 3 de septiembre, Margarita Fletes, moncada de 66 años de edad, falleció de forma instantánea en este sector, al ser atropellada por el cabezal Placas M-180-40, cerca de donde fue el hospital infantil Fernando Vélez Páez. Testigos dijeron que la mujer aparentemente se puso nerviosa al ver que se acercaba un furgón con dirección este a oeste, y trató de retroceder, pero cayó en el pavimento siendo atropellada mortalmente por una de las llantas del pesado vehículo que venía en sentido contrario. Este hecho ha persuadido a algunos peatones, pero hay quienes opinan urgen tomar acciones a nivel de infraestructura, que quizás estimularían a hacer uso del puente. Algo, fíjate que si vos te pones a pensar y mira bien el puente, a la brega, cuántos escalones hay, hay gente que no lo puede cruzar, que sería bueno que le pongan un elevador, honestamente, pues para mí un elevador. ¿Así como el de Rubénia, por ejemplo? Sí, ah, lindísimo, más lindísimo, ahí sí. O el de allá, el del Parque Luis Alfonso, eso está perfecto. Y ahí para la brega no lo usan, ¿qué pasa ahí? Digo, vayas al centro, ¿verdad? Para tal vez así ya un poquito más de respeto ya ellos a venir y saltarse una valla aquí al centro de la calle. Pero ya digo que esto ya es personal, ya educación personal de que si la gente lo quiere usar o lo debe usar ya es cosa de uno. Por supuesto, actualmente a nivel de las normas jurídicas nacionales no existe ningún tipo de sanción para los ciudadanos que no utilizan los puentes peatonales. Tampoco existe ningún plan de la Policía Nacional Oficial para, en este caso, exigirles a los ciudadanos la utilización de estas infraestructuras. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.